Hola amigos y amigas bienvenidas a mi canal nuevamente hoy les traigo un maquillaje espero que les guste si les gusta suscríbase a mi canal comenten denle un like arriba compartan este vídeo y comenzamos vamos a pasar y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si les gustó, compartan este video, suscríbanse a mi canal, comenten, denle un momento arriba y nos vemos en otro. Bye. 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 Bye.